¿Eres bien changarro? ¿Se dice? Hola amigos, como muchos de ustedes saben, yo no soy mexicana. He aprendido español por las telenovelas y lo he practicado con mi esposo. Yo sé que muchos de ustedes me han dicho que hablo bien el español, pero hoy lo vamos a poner en prueba para ver en realidad que tan bien lo hablo. Mi esposo ha escogido algunas palabras para mí. Como voy a vivir en México, pues tengo que aprender a pronunciar. Seguramente se van a reír de mí, pero aún así me voy a atrever a intentarlo. Tengo aquí mi compo, amigos, así que de repente voy a estar viendo por acá. Así que vamos a empezar. La primera palabra que estoy viendo es No sé si es el nombre de algún dios. No sé, espero no estar diciendo alguna estupidez. Pero bueno, voy a seguir con la siguiente palabra y es Creo que la dije bien. Bueno, ustedes me dicen si pasa el examen. Mixteca No me está yendo tan mal. Tiene un H al principio. Creo que muchas veces en español la H no se pronuncia. Así que debería ser Huitlacoche Nahuatl Esa sí la había escuchado. Creo que es un lenguaje indígena. Indígena Otra palabra Popo Katepl No, es que tiene una T al final. Bueno, antes de la L final. Popo Katepl Hay otra que... Bueno, yo lo leería Méxica Méxica Pero... Uy, otra larguísima, amigos. Seguramente me estoy haciendo la ridícula ahorita. Wic... Ay, no. Wic... 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 Cuilucan Ay, no, no, no. Wic... Cuil... No! Xochitla Ah, esta sí la sé. Esta se dice Xochitla. Estoy casi 100% segura que así se dice. Si ustedes saben el significado de algunas de estas palabras que voy a estar intentando pronunciar hoy, me lo escriben en los comentarios, por favor, para que yo también pueda saberlo. Y estoy viendo que ya se acabaron las palabras que solamente tengo que pronunciar, así que no sé qué tal me fue. Ustedes me van a poner la nota en los comentarios. Voy a seguir con las palabras que también tengo que adivinar su significado, así que creo que este examen está un poquito más difícil, pero vamos a ver cómo me va. Primera palabra que tengo que adivinar es apapachar. Bueno, esta palabra sí la conozco. Como cuando estás enfermo y quieres que te apapachen, que te den, no sé, caricias, afición física, pues. Bueno, yo creo que es así. Chachar, chacharrear, chacharrear. No sé en dónde encontró mi esposo estas palabras. Tal vez es platicar, platicar detrás de las espaldas. Estoy tentada de agarrar el celular y buscar qué es. Tengo que aguantarme o lo hago. Para esta palabra sí lo voy a hacer porque me da mucha curiosidad chacharrear. Jamás lo he escuchado. Vamos a ver. Tengo aquí el celular, así que voy a buscar. Amigos, me salieron varios significados en Google, así que no sé cuál es el correcto. Ustedes, por favor, díganme cuál es el correcto aquí en México. La primera es hablar mucho, o sea, significa hablar mucho. Lo que yo dije era como hablar detrás de las espaldas, ¿verdad? Eso fue lo primero que pensé, pero sí está parecido este significado, hablar mucho. Y otro significado dice aquí negociar con cosas de poco valor. No sé, creo que vi otro significado por ahí. Y otro significado dice conversar ruidosamente de cosas insulsas para pasar el tiempo. Bueno, lo único que yo entendí fue conversar ruidosamente. Voy a seguir con la otra palabra, ojalá y tenga más suerte. Ay, no. Achichincle. ¿Achichincle? No sé, esta palabra se me hace muy chistosa y muy rara. Me suena a chicle, pero seguramente, no sé. Con esta, en verdad, se pasó mi esposo. O sea, él sabe muy bien que yo jamás en mi vida he escuchado esta palabra. Imagínate saber su significado. Tal vez, no sé. Creo que ha de ser una cosa. Yo creo que es una cosa. Voy a buscar, a ver si tengo razón. Definitivamente que no tenía idea, amigos. Aquí tiene un significado muy diferente. Originalmente se refería al obrero. Y luego a cualquier ayudante servil. Y según esto, el significado que tiene actualmente es persona que acompaña a otra de manera incondicional, adulándole y obedeciéndole en todo. Voy a seguir con otra palabra y es itacate. Itacate. Esta palabra sí me suena conocida, pero en serio que no tengo idea de su significado. Itacate. No, amigos. No sé. La verdad es que los modismos a mí sí me fallan. Me fallan mucho. O sea, me sé algunos los que más repiten en mi entorno. Más repite mi esposo, mi familia aquí en México. No sé, del tipo no manches o cosas así simples, ¿no? Pero itacate, no, amigos. Si ustedes conocen su significado, me lo dejan en los comentarios, por favor. Y voy a seguir con otra. Ay, no. Chauistle. No sé. Chauistle. Cahuistle. No sé cómo se dice. No tengo idea qué significa. Estoy decepcionada. Esta sí la voy a buscar. Y lo primero que me salió aquí es que dice, ya nos cayó el chauistle. Y dice que es una enfermedad que afecta los cultivos de maíz. Que según esto es una forma de decir que hicimos algo mal o que algo mal nos va a pasar. Bueno, eso dice Google. No sé si es correcto o si es el significado que tiene aquí en México. O tiene algún otro más significado. No sé. Voy a seguir con la otra palabra. Espero que ahora sí tenga más suerte y sí sepa la palabra. La siguiente palabra es la palería. Bueno, no sé si estoy poniendo el acento bien. Pero tampoco tengo idea de lo que significa la palería. A mí me suena a papelería. Pero seguramente no tiene nada que ver. Ya comprobé que mis sentidos, lo que yo pienso que es, nunca es. Así que voy a seguir con la otra. Talacha. Bueno, por lo menos sí sé pronunciarlo, ¿no? Changarro. Changarro. No sé, me suena a esta palabra. Changarro. ¿Eres bien changarro? Se dice. No sé, no tengo idea qué significa esta palabra. Pero yo diría eres bien changarro. No sé. Tal vez estás como... ¿Te ves mal? ¿No estás bien vestido? ¿No estás bañado? No sé, eso se me ocurre. Pero no lo sé. Voy a seguir. Chamaquear. Chamaquear. Por fin. Yo creo que eso sí lo sé bien el significado. Chamaquear yo creo que viene de chamaco. O sea, chamaco es un niño, un niño que no se porta bien. Y no sé, chamaquear, hacer algo mal. Estamos chamaqueando. Chamaqueando juntos. Haciendo cosas de niños, ¿no? O sea, es lo único que se me ocurre. No sé. Díganme en los comentarios si sí le adiviné. Tengo esperanzas que sí. Por fin algo. Ah, esta sí la sé, amigos. Ajolote. Ajolote. Esta sí la sé. No la sabía hasta hace, no sé, un mes, dos meses máximo. Pero, bueno, espero que no esté diciendo alguna estupidez muy enorme. Pero, según yo, es un animalito. Un animalito muy típico que hasta está en riesgo de extinción. Entonces, la tenemos que cuidar. Y creo que también está en un billete mexicano. Bueno, espero que sí. De lo contrario, ya sé que algunos me van a crucificar. Pero, bueno, yo estoy aquí de valiente, así que voy a seguir con la otra. Achiote. Ah, chiote. Esta la he escuchado. Estoy segura, segurísima que la he escuchado. No sé muy bien qué significa. Creo que es una verdura. No ubico cuál. Verdura o fruta, pero creo que verdura. Y no tengo como otro significado para esta palabra. La única es verdura. Ah, y eso también la sé. Sempanzúchil. Sempanzúchil. No sé si la pronuncio bien. Pero sé que es una flor. Una flor como naranja. Muy típica, creo, del Día de los Muertos. Bueno, que es una flor, estoy segura. Pero creo que sí. Es muy típico del Día de los Muertos aquí en México. Nixtamal. Nixtamal. Esta también la sé. Ay, por fin, amigos. No me estoy viendo tan ridícula como hasta ahora. Creo que es un tipo de maíz. O algún proceso que se le hace al maíz. Espero que sí sea. Esto es lo que yo tengo grabado en mi mente. Ay, ya. Ya no hay otras palabras. Ya por fin se acabó la tortura de mi examen. Ay, amigos. Estoy segura que ustedes se divirtieron, se rieron de mí. Hasta yo me estoy riendo de mí misma. Pero bueno, pues, falta mucho, pero tengo que aprender. Y qué mejor que divertirme con ustedes y aprender al mismo tiempo. Creo que el resultado final de todo esto, amigos, es que me falta mucho por aprender. Pero me encantó que las palabras que traté de pronunciar hoy son palabras que vienen de lenguas indígenas. Y eso me gusta mucho. Y pienso, en mi opinión, humilde, que deberían de incluir estas lenguas en las escuelas. Por lo menos unas clases básicas. O sea, por ejemplo, en mi país, y yo supongo, estoy segura que aquí también, aprendemos inglés en la escuela. Y siendo que estas lenguas son nativas de México, pues deberían de por lo menos incluir unas clases básicas. Bueno, esa es mi opinión, por lo menos. Y yo sé que no son dialectos. Bueno, aquí le dicen dialectos. Pero según yo y según, bueno, el significado correcto del dialecto, es que un dialecto viene del mismo idioma. No sé, por ejemplo, el albanés que se habla en el norte y el albanés que se habla en el sur. Son dialectos muy diferentes. Porque hay palabras que son diferentes, el acento que se habla es muy diferente, pero es el mismo idioma. Mientras que una lengua indígena, a comparación con el español, no tiene nada que ver. Así que no es un dialecto del español. Es un idioma totalmente diferente, aunque no sea un idioma oficial. Y bueno, amigos, la intención más bien de este video era como poner en prueba mi nivel. Y yo creo que yo fallé porque hubo muchas palabras que no supe su significado. Pero prometo que voy a aprender y voy a mejorar mi español. Y creo que ya llegamos al final de este video. Me divertí muchísimo. Espero que ustedes también se hayan divertido. Muchísimas gracias por verme. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Por favor, síganme apoyando, compartiendo los videos, suscribiéndose los que todavía no se han suscrito. Dejándome sus comentarios, sus deditos arriba. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.